Hola, bienvenidos de nuevo a otro video más. Hola, ¿cómo están? Aquí vamos a seguir celebrando el cumpleaños de Freddy, pero en esta ocasión solo venimos los dos. Quise salir como que fuéramos los dos a un restaurante, hice una reservación y pues ya me he pedido el día también en el trabajo. Que es un poco difícil también porque la mayoría de los lugares no están abiertos o están atendiendo afuera, entonces la verdad es que sí se rebuscó para encontrar un lugar. Sí, y ese lugar hemos ido como dos veces, una vez fuimos para un aniversario y otra vez fuimos para un cumpleaños mío. Entonces yo dije, oh, ahora sería buena idea que veamos para el cumpleaños de Freddy. Entonces espero que ustedes nos acompañen también en esta cena hermosa de cumpleaños. Románticos. Románticos, solos. Y para los que se pueden preguntar, los niños quedaron con mi comadre. Así que gracias comadre. Gracias. Nos vemos a ratito. Tenía la reservación a las 7.15 y son las 7.20. Como siempre. Los típicos salvadoreños. Así estamos. Casi siempre no nos gusta ser tan así, pero hoy sí. Bueno, ahí llegamos. Vamos con este guapo. Vamos con este. Vamos con este. Bueno, ya estamos aquí. Quiero que aprecio en este lugar hermoso. Vamos a elegir alguna bebida rica. ¿Te gusta mi amor el lugar donde tu traje? Me encanta. Ya habíamos venido acá, pero nunca habíamos venido a esta hora. Sí. Está bonito. Siempre nos ha tocado siempre adentro, entonces tuvimos la suerte. Y bueno, por todo lo que está pasando, que nos tocó afuera. Mi amor, por esos 34 años maravillosos y que Dios te dé muchísimos años más. Salud, guapito. Chao. Muy rica. Está buena, ¿verdad? Muy rica. No. Disfruta de tu trago. Y mañana, mi amor, te vamos a seguir celebrando, ¿ok? Ok. Así que imagínese de a sus 35 a lo grande. No, ahorita primero déjenme disfrutar los 34 primero. Ok. Y ya después lo que Dios quiera. Sí, me gusta. Ya estamos en la segunda ronda. ¿Cómo te la estás pasando, mi amor? Muy bien. No te ni idea qué rica está esta margarita. Ajá. Y la verdad me siento bien desestresado. ¿Verdad, Enrico? Sí. Súper rica. Salud, mi amor. Salud. ¿Por qué vamos a brindar? Por usted. Por nuestra felicidad. Por los dos. Por los dos. Por los dos. Te amo. Te amo. Menos. ¡Bienes! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Disfrute el cumpleañero guapo. Gracias! ¿Este es un puré de papa? Ay, él ama el puré del papa, en serio. ¿Canta? A mí no me gusta, pero a él sí. ¿Quieres poquito? No, mi amor, te quiero. Provecho, disfrute. Yo me pedí un salmón Y había otras combinaciones Pero preferí papitas fritas Y brócoli Pero ahí se pidió ¿Qué es mi amor? Carne de qué Este es un steak con camarones Y esto tengo la duda La verdad Son como cebollines creo Pero vienen como aplastados No sé Bueno aprovecha amor Gracias ¿Cómoa usted también? Sí Estoy feliz No pero pedimos dos cocteles Este que es de Este es como piña colada Sabe como a piña Esta es una margarita ¿Cómo se llama? Dave's creo que se llama El nombre que le han puesto aquí en el restaurante Está buena Tiene este Le han puesto tequila Milagro reposado Y este tiene ron Sí pero está Pero la lejana le pegó Sí me pegó un poquito Yo creo que Yo creo que es porque no había comido Sí la verdad no comí Solo me comí una quesadilla Como le digo Mi almuerzo también fue bien liviano Usted no almorzó Usted solo un llama Yo creo que se comió Se tomó Sí Pero igual A mí Yo me siento bien Me siento relajado Me he disfrutado La noche De eso se trata mi amor Que disfrutes Y aparte La vista que tenemos Sí Súper bonita Súper bonita El clima Por cierto No está ni frío Ni caliente Es súper rico Está rico el clima Gracias amor Te amo Por la noche que hemos pasado Me la he disfrutado a morir Yo igual Ya teníamos Bueno desde que empezó Esto de la pandemia Creo que Ya ni me recuerdo La última vez que salimos ¿Te recuerdas que dijimos Oh mi amor Hoy vamos a tratar de estar Ya que Alessandro ya pasó Como la etapa más difícil Sí también por eso No queríamos salir Porque Alessandro Está muy pequeño Sí Pero No creí que iba a encontrar Un lugar así Que tú eres ambiente Y tan bonito Se siente como que La vista que tiene este lugar Es increíble No creí que Siente que se olvida uno ¿Verdad? Que está pasando O sea afuera No Aparte que no creí Exacto Que por lo mismo De todo Lo que estamos pasando No creí que Hubiera un lugar Que estuviera abierto así Al aire libre Que bueno que estaba Este lugar este abierto Sí Y que pudimos reservar Bueno que usted pudo reservar Sí pues por eso yo dije Esta mesa porque es un lugar bien exclusivo Me pude dar cuenta Me pude dar cuenta Viene mucha gente aquí Yo dije yo El propio día de mi cumpleaños Fue que el miércoles Ajá miércoles Miércoles Y este No hicimos nada el miércoles Ajá Pero Yo me sentí triste Porque me tocó irme a trabajar No pues los dos trabajamos Los dos trabajamos Pero Hoy Mañana Yo estoy satisfecho Con la cena Con la cena de hoy Me encantó Comí delicioso Bueno ahí creo que les vamos a poner la foto De lo que pedimos Increíble la comida Qué delicioso Sí la verdad No sé si era por el hambre Que traía Pero La comida está deliciosa Los tragos Muy ricos Ricos La vista Es única Y la compañía de esta mujer Qué más Qué más le puedo pedir a la vida Qué rico Este Nada Muchas gracias La verdad Yo te amo Y dile gracias a las personas que lo han felicitado Sí Muchas gracias a todos La verdad Han sido ya 34 años de vida Y Alejandra me Alejandra me Me preguntaba que cómo me siento Le digo yo que La definición de cómo me siento es Agradecido con la vida Oh What a little birthday treasure for you Oh wow Oh my god I'm gonna light this up for you Wow Happy birthday Thank you And then the happy birthday sign is actually in taco So you can eat that later on too Okay Thank you so much Wow Mira mi amor Esto fue una sorpresa Yo no dije nada Sí, eso la verdad Mi amor Pedi un deseo Cierra tus ojos y pide un deseo uno no más uno si uno cada cada año se tiene que pedir un deseo entonces pide un deseo para este año que empieza usted pide su deseo espero que esté incluida ahí y sus hijos en voz alta o me lo quedo yo para que se le cumpla nunca tienen que decir un deseo un secreto siempre tienen que saber secreto a ver qué puedo pedirle a la vida es que no sé qué pedirle a la vida quiero llorar esto fue lo más bonito de esta noche yo ya estoy contento con lo que la vida me ha dado mi familia mis padres mis amigos guau yo le puedo pedirle a la vida pídelo mi amor ya lo que Dios me quiera regalar la toda yo estoy contento así es que ya sé que pedirle oh ya sé con sus ojos me dijo mucho algún día mi amor te lo prometo feliz cumpleaños mi amor feliz cumpleaños mi amor feliz cumpleaños mi amor que Diosito te cuide toda la vida y te tenga bien para que cuides tus hijos y me cuides a mí también y a tus papás también te amo no, usted primero, el primer cumpleaños rico mi amor mi amor wow que espectacular miren el postre o sea yo no dije nada simplemente cuando reservé me dijeron que era la ocasión y que celebraba ajá entonces yo dije que era un cumpleaños y mi guapo estoy tan feliz por usted esto está tan delicioso no tiene idea me quiero dar a probar a usted ok esto no sabe muy rico muy rico yo estoy muy feliz ahorita celebrando aquí les podría decir con el amor de mi vida o sea muy bonito aquí celebrando sus 34 años y quiero seguir celebrando muchísimos años más con usted mi amor te amo con toda mi vida y mi corazón te amo yo te amo más te amo te amo y nos salimos con este guapo nos averiguamos para casarnos aquí porque también tienen salones Pero algún día Cuando nunca tenemos Bueno, llegó el momento de despedir este video Hicimos este video Para que vean Cómo pasamos nuestra noche solos Bueno, fue una cena Y sí, mi amor, espero que te haya gustado Mucho esta sorpresa Me encantó, muchas gracias Te amo mucho Y espero Que puedan ver el otro video también Porque falta todavía seguir celebrando el cumpleaños Quedaría en continuación Sí, en continuación Así que nos vemos en el próximo video Muchas gracias por vernos Y espero que nos regalen un like Y compartan nuestro canal de YouTube Y se suscriban Bye Hola, bienvenidos de nuevo a otro video más Ahora vamos a seguir celebrando el cumpleaños De mi amorcito Y sí, espero que nos acompañen Y se la pasen bien Como nosotros la vamos a pasar Eso esperamos Nos vemos Nos vemos Estos panes con pollo Me los preparo Me los preparo la comadre Thank you Comadre Le quedaron riquísimos Son los mejores que he probado Nosotros ya estamos aquí listos Casi combinados, ¿no? Sí Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Y sí Ahorita les vamos a mostrar Cómo nos quedó aquí un poco Ahí está El número del cumpleañero Decoramos así Y de este otro lado Tenemos ceviche Pupuzas Estas pupuzas Me las hizo Diana Thank you, Diana Y aquí tenemos las alitas Que estas alitas van a ser unas de barbecue Y las otras van a ser picantes Estas mi comadre me ayudó también Gracias comadre Y estas van a ser acompañadas con las alitas Y todavía me falta poner ahí Aquí Bueno, voy a poner una salsa Los chips Y aquí en el comedor Preparé esto, sí Sí, ya está Y la comadre acaba de llegar aquí Es la de los postres Ricos Miren qué rico Y da por la decoración Ajá, de verdad Voy a hacer mejor solo postres amarillos Ajá, por la decoración Y ella tiene otro Listo Esto también Esto qué es? Esto está bien rico Esta es gelatina Esta es una crema especial La gelatina que le pongo Ajá Y este lleva Fruta Fruta, lleva mango Y lleva Y es natural Ajá Wow Sí, con la cremita que hizo Este, para los que quieren Que es la comadre de co Es Pruébelo, pruébelo Ella sabe Para el cumpleaños de Alessandrito También ella me decoró de Spiderman La comadre es experta en esto Esta es una crema especial Esta Miren qué deliciosa Y ahí está No, está la suya ¿La cuál? Esta Diana, viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!